¡Qué bonito resulta esa caña y hiria, la tierra que tanto quiero! Lo mismo piensan todos los chicaneros de su pueblo pa' juzgar. Que cada cual defienda su patria, chica, nosotros lo comprendemos. Pero también queremos que se defienda la capital. Pío, 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 somos caña y hiria, pero por encima de mi población. Somos gaditanos y me eché tu paro, sobre todo la cosa de ser español. No comprendo por qué se reniega de ser gaditanos. Si tu pueblo vive tan cerquita, que se da la mano. Porque cae, pese a quien le pese, no acaban puntares. La trasita de Mina Norbera, que en algo donaré.